muy bien aquí le andamos presentando su cumpleaños número 72 que no se esperaba que iba a venir no claro que no me esperaba muchas gracias por venir por estar conmigo este día muy bien qué bueno que lo está acompañando don pancho los hermanos bujanda don ismael don manuel y aquí anda aquí está manuel valenzuela también también vino a comer carne asada aquí el hijo de doña panchita que lleva agua aquí en la comunidad lo quiere mucho manuel a israel está calentando las tortillas de aquí hace la carne aquí vamos a dejar este pastel a doña panchita hoy cumpleaños ahí en ranchería y como le dije la miro en su cumpleaños pues aquí le llevo su pastel me acompaña don pancho vamos a hacerle una carnita asada también aquí vamos pasando el puente de san pedro y pues está retirado el camino una hora pasadito listo panchito come pastel ahorita vamos a comer pastel bueno llegamos con doña panchita ahí está la panchita como está con los calores bueno aquí estamos mire no sabe doña panchita mire doña panchita feliz cumpleaños ay te acordaste si si muchas felicidades gracias mi corazón gracias cuántos cumple muchas felicidades muchas gracias cuantos cumple 72 72 don manuel ángel que puedo ay que y que riva francesca muchas gracias y mis hijos se han acordado no vamos vamos a hacer una caneta asada ahí le traigo la carne más que el carro ahí se me quedó atascado ahorita vamos a ver cómo lo movemos ahorita ahorita va a venir de este eh como se llama el que reparte el agua pásale pásale don pancho mucho sol pensaba que no había venido ya panchita no pues no esperaba es lo mejor que no sepa gracias dale el abrazo pues ay muchas gracias muchas gracias panchito muchas gracias que bueno que vino a darme el abrazo ángel ángel como ha estado don manuel bien bien gracias a dios bien no llores doña panchita como ha estado bien siéntese ahí que bueno eh que bueno que bueno que los anda visitando sí vamos a comer pastel ahorita y carnitas ahí vamos a prender el carbón 72 se avienta 72 cuánto tiene usted don manuel noventa noventa no pancho ya tiró mi atrasa tú cuánto tiene usted 79 79 79 79 79 y usted pues yo voy a cumplir 78 ahora se llevan un año de diferencia sí cada dos años anillo ahora yo nací en el 46 o 5 de septiembre septiembre yo creo que voy a cumplir los 77 o 78 pásenle para allá le tocó hacer la salsita a la cumpleañera no mía panchita sí una salsita bandera un repollito también entonces hay pa los tacos está suave el clima cuando no está tan nubladito pues se va nublado aquí quedará no, 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 no no, no, no hay que feo estuvo el calor aquí horrible qué horrible estuvo no me la lleven que la socorro ahí en el aire me dijo la María fui y le limpie la casa de la socorro porque mañana tienen fiesta es lo que le iba a decir para que andan limpiando la calcita ayer cumplió año la Yareli y mañana cumplió la Asho vamos a hacer la carnita asada y van a hacer juntas de ayer andan limpiando barriendo la calcita y para que una camioneta que suave la sombrita no como agrada son buenas estas sombras verdad que si? ni el caliente se sienten son buenas estos vasitos son frescos son sombras naturales como va el guacamole doña Panchita? ahí va, ahí va, ahí va quedando no lo esperabas que convive doña Panchita? no, me lo esperaba, muchas gracias yo le dije que iba a venir cuando vine a dejarle la despensa fíjate que no me acordaba yo le dije que se iba a olvidar a Fabián si se le olvidó como trae muchas cosas siempre me decimos agánico porque me la doy es que me la doy Ismael pero no, no pensé esto que fuera venir Fabián que me la doy yo si se le había olvidado no, no, no hay una Panchita ahí muy cajeteada muy cajeteada muy cajeteada te digo no te la vas de las manos lávatela vamos a ver la salsa y te miren que rica la salsa Listo Ya probaste la carne Israel Ya te la acabaste Casi, nomas trajero para mi Que gracia Que si se la comió toda Doña Panchita No Pancho Mira aquí están calentando los frijoles Doña Panchita también Ahora si hubo queso No, no toman aquí Son puros de la tercera edad ¿Cómo está la carne Don Pancho? Más soda Don Manuel Aquí hay más soda A ver Panchito Quita tu servilleta ¿Sabe calorcito no? Ya fueron a dar comida a la vaca A la vaca Oye no quiere No quisieron que le tomara el video No, ni modo Pues si no quieren No puedo obligar Van a agarrar los de los bigotes Para obligar A ver van a salir los taquitos Ustedes ¿Tú Israel? ¿Yo qué? Ya te un taquito Pues con la tortilla Doña Panchita La más grande ¿Los frijoles? ¿Los frijoles? No, si a todos nos gustan los frijoles Ahí está bueno No, pues que estoy esperando Que le sirva todo Para agarrar el chatello Y el de Manuel Prepara el de Manuel Ah Manuel también Este Ya quedaron aquí Ahorita que agarren más Hay falta el pastel ahorita ¿No? El postre Míralo Si se lo sabe preparar bien Y luego con tortillas Doña Panchita Más buena Más grande Más grande Ahí te va Manuelito Lo bueno que lo dices ¿El pepino? ¿No lo ha hecho el pepino? Aquí hay pepino Y salsa picante Ay mira Hay salsa de esta Mucho picante Míralo que rico Andale Y me comete un taquito Y real No, dos, dos, tres ¿La buena Panchito? Que rico La salta La salta La salta a mi mamá La salta La salta muy buena No tiene soda ¿Quieres soda? A ver si no le hagas No tiene chile La quiere él O que te lo dé Para de aquí La salta Yo quiero Andale Andale No más ¿Qué iba a hacer Doña Pochita Ahora? ¿Qué tenía pensado hacer? Había hecho un caldito De pollo Pero por su cumpleaños Dice yo Ah no Nada No más Eso iba a comer Caldito No me esperaba pastel Israel y yo Sí sabíamos No más No más Usted No Y Melán Que no sabíamos Él también sabía Ah pero no dijeron Nada Pues fue una sorpresa Esa sorpresa No querían tocar Calladito Dijo él Calladito ¿De esas salitas Están licuadas? No Ahí ya Esas las servilletas No Tienen falta De servilletas Ahí hay De esto Todo el otro tenedor Si aquí está Tenedor Agárralo No le sigo Bien la mano Manuel No Los atritos Oiga Hay que tener ¿Te vas a asolear tú Muchacho? Te vas a asolear ¿Cómo le vamos a hacer Con los viejitos Con el calor? Dile ahí Pues sube La gente ¿Cómo le vamos a hacer Con los viejitos Con el calor? Vea cómo están suyendo Con los viejitos ¿Por qué? No tienen cooler No tienen aire No tienen Don Ismael Don 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 Israel En Melán Le falta un cooler Quisiera que me consiguiera No Ya hace que le pagara Yo poco a poco Un aire de ventana Porque no tengo Y el cooler No sirve el aire de ventana Sí sirve Es que no tengo Luz suficiente aquí Pues para Un inestil Una refrigeración Sí Con un aire Sí Porque Se conecta Pues No igual que el calala Desde la mupa Agarro luz Desde allá De abajo Me pasa de este El ¿Cómo se llama? Freddy Freddy Sí Ahí ya dijeron Que si Aquí está Manuel Una mupa Aquí Una mupa Qué bueno Están comiendo Qué bonito Más que nada Qué bonito Pero qué bonito El convivio Pues No, no De panchita Gracias a Dios Eso se trataba No creí que fuera A pasar mi día Con tanta gente Con tanta Que me acompañaran Este día Tan especial Prueba la carne En el taquito Ah, te iba a preparar No, usted coma Yo te lo preparo Yo La soda Soda Manzana No sube el caro Qué rica la salsita Que hizo doña Panchito Se llama salsa borracha Salsa borracha No, le faltó la cerveza Que madre con la cerveza Contigo Aquí no toman cerveza Son puros de la tercera edad Que no ve No, don Pancho Me hace daño No, Israel Me hace daño a la cerveza ¿Verdad? Sí Ven Una soda Le traje de agua Ay, hijo de chito No, Panchito Ya sabe, don Pancho Que le hace Ay, don Panchito Me cansó el pastelito Porque me lo tuve que traer En la mano Todo el camino Sí cansaba Pero se me hizo muy rápido La llegada Ahora La salsa de mi madre ¿Quién es ese? Piporro ese Que canta Que está mal Está muy buenos los taquitos Gracias a Dios Nosotros aquí Venimos a visitar a doña Panchita En su cumpleaños Un momento de convivio Se le va a caer romper Ya está pesada Ahí ponen ese trazo O con un rojo Gracias Están bien ricos los tacos Muy buenos ¿Otro Manuel? Muy buenos Ahí más Ahorita No me cago todavía Está bien bueno Está bien rico Esto está despidiendo Ya nos vamos Una Panchita Qué bueno que se la pasó Muy bien Muy a gusto la pasamos Y que la siga pasando Que Dios me lo bendiga Que le vaya muy bien Allá me saluda doña Beba Yo también lo quiero mucho Bueno Mucho cuidado Aña Panchita Qué bueno que se la pasó Muy bien Está bueno Muchas gracias Andale de nada Mucho cariño Con mucho cariño Le trajimos ese pastelito La carne asada Y aquí un convivio Con sus vecinos Muchas gracias Andale pues Que cumpla mucho más Te quiero mucho Ya sabes Gracias Adelante volvemos Muy a gusto platicando Y llegó muy temprano No era muy temprano Era como a las nueve y media Y que nomás llegó Llegó y se sentó Ya tomó café Y empezamos a platicar ahí Pero no me dio nada Yo le dije que no dijeran nada Que la pasa muy bien Y la sí va a pasar Muchas gracias Y muchos cumpleaños más Muchas gracias No mira Muy bien Gracias Andale gracias a usted Por pedir Vamos Muchas gracias Muy bien Pues muchas gracias Por acompañar a doña Panchita Por su cumpleaños Gracias Gracias A usted que vino A traerle El evento El pastel Y de nosotros Y no me descubrieron Que era sorpresa No le puedo ni más Aquí estamos De su casa Gracias 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 Gracias